La firma de tratados de libre comercio entre Costa Rica y varios países del mundo ha provocado el malestar en sectores productivos del país centroamericano. Uno de ellos, el arrocero, al cual le preocupa la creciente importación de este alimento en detrimento de la producción nacional. Veamos. El sector arrocero de Costa Rica se encuentra vigilante ante la escalada de importaciones de este grano que han facilitado la firma de tratados de libre comercio. En los últimos años, la producción nacional, aseguran, ha comenzado a resentir los efectos, poniendo en riesgo a miles de personas. El crecimiento de las importaciones desplaza a los productores nacionales y crea mucha desigualdad y mucho desempleo en zonas rurales. Y en las zonas rurales, especialmente las zonas más vulnerables. El ingreso de arroz, proveniente principalmente de Estados Unidos, es el que más ha afectado a la producción nacional, aseguran los medianos productores. Pues los pone en desventaja, principalmente en el tema de costos para producir. Perjudica muchísimo porque nosotros producimos sin ningún subsidio. Aunque se haya dicho lo contrario, no tenemos subsidio alguno. Y nos vemos, este, lleno, o viene al país arroz que sí viene subsidiado a otros países. De todos es conocido que Estados Unidos y muchos países del mundo, como Europa, subsidian fuertemente a la producción agrícola en general. Al final, la más perjudicada resulta ser la población, la cual pese a que cuenta con la opción de arroz nacional o de importación, los precios, dicen, siguen a la alza, para un alimento que no puede faltar en la dieta diaria de los costarricenses. Han subido demasiado y de ahí, la verdad es que yo los veo caros, caro lo veo, el precio del arroz está caro. De ahí, de ahí si no comemos arroz, yo no me lleno sin arroz. Y de ahí se tiene que comprar, quiera o no. El gobierno tuvo que fijar el precio del kilo de arroz de cierta calidad en un dólar con 30 centavos, al tiempo que las importaciones continúan a pasos agrandados. Según la Corporación Nacional de Arroceros, en el último año ingresaron al país 15.700 toneladas métricas de arroz, un 279% más en comparación al año 2012.